Laleo Gutiérrez a la altura de la colonia Valle de las Flores Infonavit, un acelerado conductor terminó por protagonizar un fuerte accidente, esto luego de perder el control de su vehículo. Por conducir a una velocidad excesiva y bajo los efectos del alcohol, un hombre causó un aparatoso accidente vehicular la madrugada del sábado en las inmediaciones de la colonia Valle de las Flores. El incidente se presentó al filo de la una de la madrugada, cuando el conductor de un automóvil Nissan Versa color blanco circulaba sobre el boulevard Eulalio Gutiérrez Treviño con dirección al norte a una velocidad inmoderada. Fue a la altura de la calle Espiga que el hombre perdió el control de la unidad, por lo que al dar un volantazo repentino brincó el cabellón central hasta terminar en los carriles contrarios. El impacto contra la estructura de concreto fue de tal magnitud que parte de la defensa salió desprendida, además de que los daños se acrecentaron al impactar el costado izquierdo de la unidad contra una propiedad cercana. A pesar del resultado del violento choque, el hombre resultó ileso y pudo descender por su propio pie de la unidad, por lo que no fue requerida la presencia de personal médico en el sitio. Al lugar se presentaron elementos de tránsito municipal para tomar conocimiento de lo ocurrido, y tras percatarse de que el conductor presentaba un marcado aliento alcohólico, procedieron a realizar su detención. Asimismo, los efectivos ordenaron el levantamiento de la unidad de la vía, misma que fue trasladada a un corralón donde permanecerá hasta que su propietario cubra la multa correspondiente. Con imágenes e información de Ulises Juárez, Telezócalo.